Antes que nada voy a saludar a una persona que me pidió que lo saludara. Yo, Luna, un saludo de aquí, grande, 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 y ya sabes, sigue así y ya sabes a lo que me refiero. Hola, buenas. Bueno, después de haber subido mi último vídeo sobre la ansiedad y hablando sobre esto, han subido una cantidad de vídeos hablando de la ansiedad de forma muy diferente que los flipos. De todas formas, no se centran en algo que es importante y que seguramente todos preguntamos. A ver, cuando uno va al médico, te dicen que tienes ansiedad, vale, y tú le preguntas por qué. Normalmente te dicen, bueno, porque tus emociones, vale, va a estar ahí todo bien, si es cierto, son mis emociones y todo lo que tú quieras, pero yo quiero saber por qué me sudan las manos, por qué se me acelera el corazón, o sea, qué es lo que le pasa a mi cuerpo. Y es como dije en el vídeo anterior sobre la ansiedad, cuando empezamos a hacer ese periplo por todos los médicos abridos y por haber, vale. Te vas al psiquiatra y le preguntas que por qué tienes ansiedad y te pega un rollo que si la serotonina. Agüita con la amiga serotonina, que trae cola. Sí, porque es muy importante y ya vengan el por qué, el tema de la serotonina. Pero sigue sin explicarte el por qué te sudan las manos, el por qué te letra el corazón fuerte, el por qué, por qué. Tú buscas un por qué y cuando vas al psiquiatra o al psicólogo y le preguntas al psicólogo por qué me sudan las manos, por qué, y te dicen, eso es que algo está mal en ti, que tú dices, qué inteligente, qué, 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 así le daba. Y yo me pregunto, por qué un psicólogo, un psiquiatra, quien sea, no explica esto. Porque hay una de las corrientes que se llama terapia cognitivo-conductual en donde tú tienes que conocer qué es lo que te pasa. No quiero que me diga, muchos son así, por eso no, es que me dio el ataque de ansiedad discutiendo con fulanito de tal y por eso me dio el ataque de ansiedad. Y te dice el personaje muy serio, no, el ataque no se te produjo por eso. El ataque se produjo en tu cerebro y tú te lo ocasionaste. Entonces, bravo, bien. Yo quiero saber el por qué a mí me está pasando esto. Vale. Hay un montón de motivos por los que pasa esto, ¿vale? Pero vamos a irnos a la raíz de por qué se produce y cómo tu cerebro, ya te dije que era tu cerebro, te engañaba. Y la parte que no te explican, hay una parte que no te explican que es fundamental del por qué pasa toda esta historia. Aunque te parezca increíble, tienes tres cerebros en tu cerebro. ¿Vale? Y ahí está lo malo, ¿vale? Porque resulta que, por si no lo sabía, tenemos un cerebro animal, que era el cerebro primitivo, ese que tenemos nosotros, que se encarga de, pues, como de, de, del miedo, del, del, de mantenernos alerta, de las emociones, del tal. Después tenemos otro cerebro, que se llama cerebro límbico, ¿vale? Y después está el corte, ¿vale? Pues, el cerebro ese primigenio, no los que se fueron montando después, ¿no? No el límbico y el corte, no. Los demás que se fueron montando después, pues, están todos esos, pero el culpable es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, ojo con el dato, el cerebro reptiliano, ¿vale? Bien, tenemos un cerebro reptiliano. ¿Y qué compone ese cerebro reptiliano? Pues, está, está el tronco encefálico, que se encarga, por ejemplo, de los latidos del corazón, de la tensión sanguínea, es decir, de esos procesos de tu cuerpo que tú realmente no controlas. Pues, ahí está el problema, en el cerebro reptiliano, porque éste se encarga de ponerse en contacto con el otro. ¿Y cómo lo hace? Mediante la serotonina. Hay estudios que dicen que tener niveles bajos de serotonina están asociados con las de depresión y con la ansiedad, ¿vale? Entonces, la serotonina, como verán, es... Y sí, porque ella es la que se encarga de comunicarle al límbico, es decir, al sistema nervioso, de que te pongas en alerta, porque lo ha dicho tu cerebro reptiliano, y ahí se forma la de San Quintín. ¿Por qué? Porque el sistema límbico más el cerebro reptiliano forma lo que sería el cerebro emocional, es decir, lo que causa nuestras emociones. Y después, el neocortes, que es toda la masa gris. Ese lo tenemos ahí en el cerebro, unos más, otros menos. Lo tiene que ver con las neuronas. Es el cerebro racional, el que te hace razonar. ¿Y a qué es a lo que me refiero que el primitivo tiene buena parte de estos problemas? Vale, no sé si te suena control de la temperatura, que la temperatura te suba o la temperatura te baja. O, por ejemplo, vamos a ver, que la frecuencia cardíaca suba o baje. O que tu respiración le dé por agitarse. O el control de tus latidos. Ese cerebro instintivo es el cerebro que te pone en alerta. ¿Qué es lo que hace el muy poñetero? Te lo voy a explicar. Resulta que tú te das un susto. Obviamente, por este susto, los latidos te aumentan. Como los latidos te aumentan y ya tú tienes miedo a tener miedo, y te ha pasado esto, pues tú lo identificas con la ansiedad. Como tienes miedo, obviamente la sensación es la de respirar. ¿Qué es lo que va a decir tu cerebro? Vale, hay latidos cardíacos, hay respiración rápida, vale, estamos en peligro, vamos a activar todas las normas del peligro. Entonces, necesito pensar, y como necesito pensar, y mis neuronas lo que consumen son oxígeno, le voy a mandar la orden al cuerpo de que mande más oxígeno. Con lo cual, respiramos aún todavía más rápido. El cerebro dice, vale, estamos respirando muy rápido, esto hay que regularlo de alguna manera, porque aunque estamos respirando no nos está llegando todo el oxígeno que queremos, y nos estamos mareando. Si nos estamos mareando, eso es, o que hay exceso o falta de oxígeno. Con lo cual vamos a mandar a la sangre que suba, y que se recorre a nuestro cuerpo, así que todas las reservas que tengamos de sangre, por favor, mándenlas para arriba, para regularnos. Claro, ¿de dónde podemos prescindir sangre? Somos reptiles, es el cerebro reptiliano de las extremidades. Vale, sube la sangre hacia el cerebro, empieza ese aturdimiento, pero que lo que ocurre, anda, que tengo las manos y los pies fríos. Dios mío, ¿y por qué tengo las manos y los pies fríos? Me asusto más. Mi cerebro reacciona. Uf, tiene las manos y los pies fríos. Eso es que no va bien la circulación por ahí, ¿eh? Oye, mira, serotonina, dile tú al cuerpo que mande más sangre, pero por favor, para los pies. Entonces, el corazón va todavía más rápido y manda sangre para los pies y para las manos. Y se te quita esa sensación de fríos y las manos te empiezan a sudar, porque hay un montón de sangre, sangre que está recorriendo a toda pastilla, intentando de oxigenar, intentando de, no, intentando oxigenar esas partes. Entonces, sigues respirando rápido, sigues teniendo taquicardia, ya tus manos están, pero empiezan a sudar, porque las manos se te han calentado. Oh, Dios mío, estoy sudando. Vale, tengo que controlar el nivel de sudor porque es que estoy sudando. Luego, vale, háblate con el cuerpo, el cerebro reptiliano, el puñetero, le dices al cuerpo. Déjame generar líquidos porque estamos sudando demasiado. Nos estamos humedeciendo de más. Así que para. Un pelo a un lado, ¿eh? Vale, pues le manda la orden de que pare, de expulsar líquidos, y dice, vale, ¿dónde está la parte de encima, la saliva? Mira, le voy a quitar un poco de saliva. Oye, quieras que no, para que se re... Para que, ¿qué? Para que deje de sudar. Y así, de paso, vamos a rehidratar el cuerpo de todo este estrés que le estamos metiendo. Con lo cual, la boca se te seca. Dios mío, la boca se me seca, la boca se me seca. No puedo tragar porque no tengo saliva. Dios mío, ¿qué me pasa? Me vuelvo a asustar. Y así, constantemente. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo tu cerebro? Pidiéndote oxígeno. En todo momento, si te fijas. Tengo las manos frías. ¿Por qué? Porque hay doble sangre con oxígeno. Para hacer todo esto, el cerebro necesita el que? Oxígeno. Así que todo este proceso que te acabo de decir, es un ataque de ansiedad. Eso es lo que realmente preguntamos al médico. ¿Por qué tenemos esos síntomas? No, ¿qué es lo que tenemos? Vale, ya sabemos que tenemos ansiedad. Lo sé, tengo ansiedad. Tampoco hace falta que me digas que hay algo mal en mí. Ya lo sé, por eso estoy aquí. Lo que quiero saber es por qué me suda las manos, por qué me lata el corazón fuerte, por qué todo, por qué se me embota la cabeza. Y resulta que todo está precisamente ahí, en mi cabeza, que le manda la orden a los pulmones y demás de enviar sangre oxigenada. Por eso, si se habrán dado cuenta, o habrán visto en algunas películas, cuando una persona tiene un ataque de pánico, de ansiedad, o está muy nerviosa, ¿qué es lo que hace? Le dan una bolsa y la persona se pone la bolsa en la boca y empieza a respirar para regular la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que entra y que sale y poderse regular. Así de simple y así de llano. No es eso lo que te he preguntado. O sea, ya yo sé que mi vaso de agua, el vaso de agua que hablé en el vídeo primero, ya se me llenó. Es decir, que emocionalmente ya estoy hasta arriba y por eso tengo la tanta ansiedad. Lo que yo quiero que me digas es por qué tengo los síntomas. Una vez sé por qué tengo los síntomas y qué... Bueno, está aquí detrás. Bueno, está por aquí. Vale, yo no obstante creo que les voy dejando, imagínate, por aquí. Una vez que ya yo sé el por qué se me están ocasionando los ataques de ansiedad y por qué se me producen esos síntomas y ya sé ya que buena parte está relacionado con la oxigenación y demás, pues a lo mejor quizás podemos trabajar sobre ello para ponerle una solución. ¿Vale? Eso es realmente lo que quería. No que me digas que tengo problemas con mi pasado, con mi infancia. ¿Se montan ellos solo en una película? No, tú quieres saber por qué tienes esos síntomas. Bueno, no me lío más. Que este es el vídeo de esta semana. Por cierto, si quieren que siga haciendo videotextos, tan solo tienen que suscribirse a mi Facebook, dejar en la página, dejar en los comentarios de Facebook. Sobre qué quieren que vaya el vídeo del jueves. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a las personas que han enviado vídeos, como dije la semana pasada, vídeos para hacer el vídeo de No es Normal. A ver, cuando son vídeos que van acumulados en grupo, tengo que hacer una pequeña criba. Pero de todas formas, veremos mañana un vídeo del primer vídeo de No es Normal, por fin, que ya está preparado. Y que nada, que espero que le guste. ¿Sabes qué es importante para mí? Que te suscribas, que compartas y que le des al like para poder seguir haciendo vídeos como esto, o como los que tú quieras. Y para hacer vídeos como tú quieras, tan solo tienes que suscribirte a mi Facebook, a mi Instagram o en el propio Twitter y nada. Ponerte en contacto conmigo, así de sencillo, así de fácil o abajo en los comentarios. No te olvides de activar las notificaciones, así te llegarán al momento así, rápidamente según subo un vídeo. Y te puedes enterrar de todo y comentar y compartir tus experiencias. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves con... Y si hablamos de... Nos vemos el próximo jueves y mañana con No es Normal. Bye.